Yo, la verdad... Completo, ¿entendés lo que te quiero decir? ¿Completo? El ascensor, tuve que descargar Y pedé el muñón El agua empezó a caer Por toda la pared No sabía qué hacer Hasta que Se quedó en el piso 8 Me quedó el culo como un besocho Cuando trae el otro muchacho El otro muchacho que vive en el rancho de abajo Y me dijo Estoy meando Estoy meando los bebés Me en el ascensor Me en el ascensor Se enoja, yo la tranquilizo Tengo 20 sesiones... Claro No, no era el enojo, no era el enojo ¿Cómo puede ser que el psicólogo no te responda al instante Que vos le mandás un mensaje? ¿Por qué es un hijo de puta que yo estaba bajo un otro paciente? Mentira ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Cómo el psicólogo puede estar feliz mientras yo estoy padeciendo? Porque te cobra Y mejor en el negocio es sacarte tu plata para quedarte la voz Es que no está bien Yo tengo 12 años de terapia Paula tiene a su psicólogo Que por ejemplo ve este programa Ay, te mando un beso No, pero ¿cómo vas a decir que es un hijo de puta? Es un psicólogo que le ayudó mucho a Paula El beso con Apolle ¡Qué cosa hermosa, boluda! Pero eso en el momento ya está parada y ya la sentiste Bueno, pero no te... Es crucial que un hombre sea un hombre y una mujer Es la elegancia para frenar Eso es lo que te marca todo Garzón tiene elegancia para frenar, por ejemplo, ¿no? No tiene que toser el auto No tiene que ser brusco Tiene que ser suave Cuando la cosa se pone picante vos podés frenar No Nunca Nunca, acelero más Sí, ahí está Acelero más Es lo que yo analice Y pelo ahí nomás No Es tremendo La suavidad, chicos, es muy importante Porque si no este mundo así se va a vaciar No conozco ningún tipo que no tenga timing de saber si la mina Este tipo de gente se va a vaciar el mundo Tengo subtítulos Yo hablo para CNN y ella para la RAI Escuchame Desarrollá, Mirano Conducí este programa No, no es conducir Es que Gastón Hay que detectar el ambiente Si vos te estás apretando a una mina Vos tenés que ir No voy a enseñar, ¿no? Porque soy un perdedor, un eterno perdedor No, no Pero tanteando Bueno, él no puede Él no puede Que no nos mientan la cara Él no puede dar un beso y desabrocharse la bragueta Eso es acoso Y pelar No Le dije Hay que tener timing Si le toca a una feminista, hace un quilombo, ¿o no? Y Pero el timing ¿Saben cómo se dan cuenta el timing? Acoso desorganizado El Acoso desorganizado Desde hace poco yo En ese sentido Yo me iluminé a mí mismo Porque yo soy autodidacta Y como te digo una cosa, te digo la otra Soy un hijo de puto Una mierda como persona Un solete como ser humano ¿Vos deseás ser cada día peor tipo? Si, que venga y la gente se corra Se voy a venir O sea, ahí está el viejo Gastón Ahí está el viejo Gastón Que se vayan los niños Si, si, si Y la gente no me mira la cara Así como Luis Miguel, ¿viste? No me mira así Se voy miedo, miedo Qué miedo a ver si este nos manda a matar o algo Eso Eso quiero yo Que la gente sienta que compartir un momento con vos Es un mal momento Malísimo Pero ¿por qué? De terror Una película de terror ¿Por qué? ¿Dónde te rompiste? Gasti ¿Viste que se dice mucho esto de Estamos todos rotos en el mundo Palermo? Todes Todes rotes Todes rotes ¿Dónde te rompiste? Gastón Que no dé la dirección, ¿no? Porque si no ¿Es al pedo reemplazar cuando la poronga corta? ¿Sos feliz? Nada, tampoco Bueno, nada te hace feliz Bueno, pero el problema está ahí, amor Que nada te hace feliz Bueno, tenemos que hablar de ¿Qué es lo que pasó con esta muchacha? Contame Vamos con la historia Hace poco, ¿viste? Salí con una chica ¿No tenías? Tenía una conversación Lo que le digo O sea, era lo que hablábamos al principio Estabas trayendo el tema Sí, sí, sí Lo craneaste ¿Tenés mucho talento? No, mentira Me salió de pedo Ah, ok Dale No me da la cabeza para tanto No sos tan malo Chico, ya Le digo, te voy a contar la historia Esa es lo que me pasó A ver si a vos te lo hicieron alguna vez Le digo, ¿te hicieron de que Vos hacías que llamabas por teléfono Que te hacías llamar por teléfono Para irte de los... ¿Para qué? Para irte de la... Ah, bien Sí, 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 sí Y me dice, no, la verdad que no me di cuenta No, yo nunca lo hice Y se dice, no sabés lo que hice yo una vez Le digo Y se lo cuento como un tarado Salgo con una chica, me la llevo a mi casa Llamo a un amigo mío Mando mensaje Para, ¿cómo le nombra a la chica? Pues si no te... No me acuerdo La chica T Ah, no te acordás La chica T La chica T La chica T Fue hace rato Bueno, fuiste la chica T Que le mando un mensaje a un amigo mío Al diputado, le decimos Después te digo lo que le decimos al diputado Que le mando un mensaje Llamame, que pasó algo urgente Bravo, rápido Me llama por teléfono ¡Ah, hijo de puta! ¡Jodete! Por hijo de puta Por llamar a cualquiera a tu casa No me digas lo que pasó Ay, no me digas lo que pasó No, en serio, le digo Uy, sí, boludo No, ya voy para allá yo No, ya voy para allá Y el otro se estaba riendo ¡Hijo de puta! No, no No, no No, no Que no escuche esta Que el otro se está riendo ¡Claro! Ahí, ahí haces Bajándole, volumente Digo, mira Yo me tengo que ir urgente Porque el padre No me dio miedo Vos le habías contado a esta chica Que vos ya lo habías hecho Se lo estaba contando Le estoy contando esta historia Se la estaba contando Ah, cuadros dentro de cuadros Claro Soma, soma lo Tres un note de maldad Yo soy una mierda como persona Un sorete como ser humano Un resentido soy yo Y yo lo que quiero hacer Es maldades nada más Mi mamá decía Este es maldito Ya nació así Maldito, maldito Maldito, ya nació así Pero las personas pueden cambiar No, yo no No Yo voy a emperar Quiero emperar Cada vez más malo Y más hijos de puta Y más mala persona Un sorete como persona Una mierda como ser humano Y hacer muchas maldades Contame cómo termina la historia Para sufrir a la gente Más gozo yo Me gusta Bien, acá tenemos al narcisista Que no es del todo Porque lo reconoce No, lo reconoce Eso es lo raro Eso es lo raro Entonces le digo Mira, yo te tengo que dejar Porque tengo que ir a la casa De un amigo mío que vive acá De un amigo mío que vive acá cerca Él va a tardar Yo te acompaño Hasta las últimas consecuencias Me dice Yo acá no te veo No, no, no No, no No, no No, no Te lo juro por la chiquita Esto es 100% verídico Vos después no pensés Que esto es estándar Y ni me censurés No ¿Escuchaste? No es estándar No Bueno, ponemos estándar Para que no lo bajes No, boludo De película No, no, no No es real No, no, no Yo no te dejo O sea que la mina No se percató De que en realidad Estabas haciendo Pero era la primera vez Que salían La primera vez Te dije que tengo 100% de efectividad Ah, no Ella sabía Ella sabía Ella sabía No, no sabía Ni sospechaba nada ¿Y cómo se la juega así de entrada? Explícame ¿Cómo sigue la historia? Pero yo, a ver El nivel de Mi nivel de 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 Se me colgaba De De Vamos, le digo, mirá, vamos saliendo, yo tenía miedo que no se quiera ir esta. Vamos saliendo, vamos viendo. Sí, sí, sí. Vamos a la esquina de mi casa, ¿viste? Y en un restaurante yo iba siempre, siempre los jodan los tipos. Esta se me colgaba del cuello. ¿Qué es lo que admiabas, boludo? Se me colgaba del cuello y los dos musos me hacían. Claro, vos nunca te vieron comprometido en nada. No, no. Claro, vos saliste que la mirara medio, me pegan a los habitantes. Ese año estaba abierto a las 3 de la mañana, ¿viste? ¡Es brótica! Para irte, claro. Yo volví a las 2 de la mañana y yo contaba que venía de allá. Y te da vos, ahí te da todo. Y te dice, ¿qué hace con esta loca? Aparte era una loca, pero ya la cara tenía. Claro, pero por eso te quería decir. Por eso arrancaba de movida. Te va a aburrirte. Porque también en su psiquiatría arrancan, por eso arrancan de movida y se meten en las casas. Che, me salvé que para un colectivo. Que la llevaba a ella. No, no, me diga que hiciste algo. Pará, no. Dijiste, dale, que vamos juntos y la hiciste su mismo. No, 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 baja el colectivero. Y me dice, che, ¿me ayudás a bajar esta silla? La rueda, ¿viste? Se ve que no andaba el aparato ese para bajar el cozo. Y dice una cosa, ayúdalo vos, a este señor, ayúdalo, ayúdalo. Cuando se sube al colectivo, empiezo a caminar en contramano de la de mi casa. De sanguero, empiezo a caminar en contramano. Miraba para atrás y empiezo a correr. Empiezo a correr. Empiezo a correr. Empiezo a correr, cada vez más fuerte. Las piernas me temblaban. Si yo no estaba, cuando me iba a correr. Y doy una vuelta avanzando. Yo miraba para atrás, pero... Aparte yo la maría antes de ir a mi casa, ¿viste? Pero pará dudando de que la mina te esté siguiendo y corriendo tres por atrás. Algo me corrió. Porque yo miraba... Ay, por Dios. ...y había dejado todo y corría. Meto mi casa con un miedo, temblaba yo. Bebé reino, boludo. Temblaba del dolor. ¿Le salió el tiro por hablar? No, porque ella no se dio cuenta cuál era mi casa. Me empezó a mandar mensaje en el momento. Claro. Pero escuchame, estoy acá. La bloqueaste. ¿La bloqueé? Me mandaba el otro teléfono. ¡No! Escuchame, ¿cómo va a seguir esta relación? Marta, me muero. ¿Cómo va a seguir esta relación? Acordate que mis familias son todos policías. Yo te voy a ir a buscar. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? La bloqueaba otro teléfono. Escuchame, mirá, esto ya no da para... ¡Es buenísimo! Atenderme porque esto se va a complicar. Yo le había dicho que trabajaba por una zona, ¿viste? Como un salame. Ay, boludo. Che, un día salgo del taller. No, no, es berreno esto. Hay un kiosk en la esquina. Llego así, estaba a parar ahí. Se me fue el corazón. Empecé a caminar por atrás. Me metí en el kiosko. ¿Qué haces ahí? Ya no es a la policía. No, ese día cerré el taller. Me fui a mi casa. Me escapé para el otro lado. Me fui a la mirada. Y la única manera que cierra ese taller es porque una mina te estoy buscando para un compromiso amoroso. Digamos la realidad. Al otro día le digo al del kiosko, Matías. Che, Matías, ¿viste que había ayer una así? Sí, me dice, preguntaba por un mecánico con una perrita. Boludo, no le habrás dicho, ¿no? Esa es la loca que te conté y yo le conté todas las peripecias sensuales que habíamos hecho porque era psiquiátrica. Me decía, tirame del pelo. Yo le tiraba así. Tirame del pelo. Tiraba así yo. Tirame del pelo, me decía. No, 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 no. Yo le iba a arrancar el cuero cabelludo. No, no, hasta ahí, hasta ahí. No, hasta ahí. Por eso me dio miedo. Claro. Así meses. Agarraba otro teléfono y me mandaba un mensaje de vuelta. Soy yo, ¿qué vamos a hacer? Yo ya estoy en la investigación. ¿Dónde la conociste? Un tíndere esa mierda. El otro. ¿Te das cuenta? No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Papás no tendría que haber una segunda vuelta. No, eso es peor. No, no, no. Decime la verdad. No. ¿Cómo? ¿Vos te das cuenta la maldad? No. ¿Vos te das cuenta? Saña, saña, saña. Saña. Saña, saña. No, saña. No, saña. No, saña. Saña. No. Yo no estoy diciendo que le digas que no va a haber una segunda vuelta. Estoy diciendo que no elaborar la posibilidad de una segunda vuelta. ¿Cómo vas a dejar a un tipo por esa situación? Bueno, hay un montón de posibilidades por la cual no puede haber. Ponle otra excusa y decirle, escuchame una cosa. O sea, no estoy en mi momento. La verdad que lo que tuvimos fue bueno, pero siento que... Estaban pedo. Estaban pedo. Estaban pedo. No, no. En una relación. ¿Cuánto influye el sexo y, digamos, tener diálogo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué santajuna es así? Che, escuchá. Tiene 12 años. Para, para. Igual a mí me importa un carajo. O sea, a mí con una vez me alcanza y me sobra. ¡Buey! Una vez me alcanza y me sobra. Pero ves, eso... ¿Cuánto influye el sexo en una relación? Para de hablar de sexo. Eh... El 90%. ¿Qué va a ser el 90%? ¿Pobre? ¿Estás hablando? En una relación el 90%. ¿Cómo va a ser el 90%? ¿Quizá en el comienzo? En esta diciendo con vos. Disculpame. Ah, muy bien. Gastón, como se está educando. Aplausos para Gastón, por favor, de peso. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo le dijiste? No comparto esta opinión que vos tenés en este sentido. ¡Papá! A ver. No, lo mío yo me puedo esplayar, pero me parece más interesante... No, no, no. ¿Qué está viendo papá? No. Sí, hace. Porque mi mamá también lo está viendo. Me dice, ¿qué dijiste? Si mi mamá viene acá, te censuran el canal, te censuran a vos. Ah, que es más ordinaria. Perdón por lo que te voy a decir. ¿Es más ordinaria que vos, tu mamá? Y es rara, es diferente, es rara, es diferente. Pero es al campán y al vino vino, ¿no? Sí. Eso, sí. Bueno, ¿puedes esplayar? No, es que no comparto con vos eso. Para mí es muy superficial lo que vos estás hablando. Hicieron pasar como que yo dejé plantado. Psicópata. Enfermo. Cuéntame la situación y yo te digo cuál fue la verdad. Porque vos te querés autocompencer que vos no tuviste nada que ver. No, 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 pará, no me quieras confundir, ¿no? Sí, fuiste vos. Me invitó a salir. Sí. Al día siguiente íbamos a salir. Dos veces me la hizo. Dos. Al día siguiente íbamos a salir. Pero la hice mil veces. Y después... Qué hijo de puta, boludo. Ahora te cuento una. Pero cuál es la necesidad. ¿Qué quieres dar a poder? Y después te quedás en tu casa, ponés... ¿Viste que en Twitter sale todo? ¿Qué sale en Twitter? Las noticias. Todo, todo. Todo, nada, asesurado, nada. Te cascas y haces así, chao. Que se vaya a la mierda esta. Si capaz que la primera vez ni se la pongo. Haces así y te dormís. Si no sabes lo que pasó, un día le digo a una. Che, escuchá. Tenía que salir, ¿viste? Por Santelmo. Encontrarme con una. Hace rato. Diez minutos antes. Qué malo que es, por favor. Digo, no sabes, mamá tuvo un problema en infernal. Me tengo que ir a la casa de mi mamá urgente. Perdóname. Pero boludo, pero eso está muy bien. Perdóname, le digo. Me tengo que ir a la casa de mi mamá. Chao. Ay, bueno, está bien. Que esté mejor. Listo, gracias. No le hablé nunca más. Al año. Uy, ya. Y ya está. Apareció el teléfono. Le mando un mensaje. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí, a mí me va bien. ¿Y a vos cómo te va? Porque no sabes lo que me pasó. Por tu culpa que me dejaste tirado. Me agarré con un tipo de mierda. Una basura. ¡No! Me robó. El efecto mariposa. Me pegó. Me hizo la mil y una. Me echaba la culpa a mí. Como vos le estás echando la culpa al tipo que te dejó plantada, igual lo dejaste plantado. Mirá cómo dio hueso. Yo no lo dejé plantado. Lo dejaste plantado. Yo sé que están hablando ahí mucho de mi pullover. Y está bien, muchachos. Tengo frío. ¿Qué querés que haga? No. ¿Sos un tipo emocional? No. ¿Te confundí? ¿Vos llorás cuando te cortan el rostro? No. Ah, bueno. ¿Cuál es la solución si te cortan el rostro una mina? Ir a apagar a la otra. Ir a apagar a la otra, no entiendo. Ir a la de acá arriba. No, gasto. No podemos. No te olvidás. Chicos, ustedes se muestran vulnerables así. Che, no me da bola. A mí me interesaría conocer qué es lo que piensa la gente. Sí, porque si vos te haces el pobrecito de la mina, dice pobrecito. ¡Guarda qué dice! ¡Ah! ¡Ay! La teoría, Paula, la teoría de Ari 25, no puede mostrarte así viejo. ¿Cómo vas a llorar? Claro. Es que te das cuenta es la nueva generación. Los Millenial o los Centenial. Es como, no te podés mostrar mal por algo. No, los Millenial se muestran llorando todos el día, Paula. Todos el día están llorando. ¿No lo viste? ¿Cómo llora? No, este no es Millenial. Yo lo veo a mi amigo llorando así, le meto un par de bife para que se rescate. No, bueno, está bien. Y si no tiene suerte en los boliches, tiene que ir al boliche de Gascon y Córdoba. ¿Sos irióloga? ¿Sos qué? Irióloga. Irióloga. Ah, por Liris. El iris. Pero, ¿yo sabés que leo la borra del café? No, no, no. Leo la borra del café yo. ¿Leés qué? La borra del café. Un día en la casa de un amigo mío, ¿viste? Estaba la hermana con otra media Lela, ¿viste? Entonces, estaban hablando ahí. Che, y la mina le contaba y yo escuchaba todo. Yo hacía que hablaba con la madre y escuchaba todo lo que hablaban ahí. Terminamos de comer. Le digo, ¿sabés que yo leo la borra del café? Ah, ¿qué va a ser? Toma un café y le digo, te lo leo. Le doy vuelta. Le corré, le repetiste todo lo que... ¿Cómo? Me decía. Y se miraba con la otra, ¿viste que sabe? Todo, le dije. Pero vos salía como con cinco tipos a la vez. Me encanta, me encanta esa imprompa. Con cinco tipos a la vez salía. Le digo, pero vos cuando estás acá a tener la librería de tu mamá, un cliente te invitó a salir, vos saliste. Sí. Ah, zorrita. En el otro trabajo que vos tenés, también salís con un compañero de trabajo que es casado. No, no, una vez sola. Ah, ¿la enganchaste también mandándole el chamuyo? Sí, mandale el chamuyo y ya me la enganché. Salía con cinco tipos a la vez. ¿Qué me contás? ¿Con cuántos hombres salían a la vez? No, 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 para, para, para. ¿A la vez con cuántos? Está viendo papá. No, 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 no. Gracias.